Arrodillados, arrepentidos, hermanos, bueno, a ver, sigamos, ¿qué? Diosito, ¿qué? Vamos a correrse. Ok, no se paga la frente, que no me jodan, ¿qué? No me jodan, ¿qué? Eso se brilla, papi. Este es el lociadocito. ¡Arranca la antiga, una antiga, tres! ¡Ahí se ve! ¡Uy! ¡Fue mucha! ¡Qué favorito! ¡ApM, 300 centímetros! ¡Ricer se quedó! ¡Uy! ¡Aquí salen todos! ¡Qué es la diferencia de sus pilotos, el ritmo, como no entran a este terreno! ¡ApM, 300 centímetros! ¡ApM, 300 centímetros! ¡ApM, 300 centímetros!